La Miro Reluce en la gracia del manantial Caballo celeste es su dulce Y es pura miel para besar Ella es perfume suave que al pasar Hace la tierra florecer como las lluvias al rosar Ella es humor de brisa matinal De lo lindo que robé su claridad Del seno parece que volará Pichones morenos de casco amor Y cuando su boca me acerca más Besarla mil veces quisiera yo Ella es perfume suave que al pasar Hace la tierra florecer como las lluvias al rosar Ella es humor de brisa matinal De lo lindo que robé su claridad Música Del seno parece que volará Pichones morenos de casco amor Y cuando su boca me acerca más Besarla mil veces quisiera yo Ella es perfume suave que al pasar Hace la tierra florecer como las lluvias al rosar Ella es humor de brisa matinal De lo lindo que robé su claridad Música Música